Nos encontramos acá en la capital de Guatemala, pues ya viendo acá a mis hermanos que el policía guías nos perdió con respecto a ir a descargar esa bendición y entramos de un solo acá a la agrora en la capital y luego pues teníamos pensado venir a pasear acá después del compromiso, pues se nos hizo imposible. Entonces fue invertido, como nosotros pensamos, que primero era entregar todo y luego venir un ratito a pasear acá con la familia, pero resultó que el guía de la Policía Nacional Civil de acá nos dio mala información, nos perdimos y ya para regresar son 45 kilómetros de regreso. Entonces aprovechamos un rato acá y luego continuamos la ruta hacia el lugar donde vamos a hacer esa descarga. Podemos ver todos los paisitas acá, pues que vienen, ya desde que colegio, con su profesor. Luego acá pues vemos a Ramírez López, como va ahí en cola y López Jr. también. Somos cinco adultos, pues cuatro adultos y un pequeño. Acá pues nos encontramos ya en lo que es el recinto del zoológico Lagrora donde nos encontramos y vemos acá pues muchos paisas pues es el país de ellos podemos ver acá la paisita vemos los paisitas pequeñitos allá al fondo qué bonitos los niños vamos a ver qué bendición vamos a entrar donde están los animales los más bonitos está bien modificado esto podemos ver a carlos pues está muy contento ha encontrado a su hermano hasta la mano pon igual hasta la mano pon igual que no tengo que copiar ponete ponete allí pues con la cámara y la sandra no salió cuando agarraría que ella la te perro si yo tomo todo la moto la chavis ayúdame ayúdame quiero una en medio y yo sola en la parte de tu hermano enfrente y después de la posolita curate puey y después va a posola cura puey póngase de frente puey hay que ver el chillo hay que ver acá podemos ver la entrada ya hemos andado en el recinto negra es que acaban de pintar el animal ese como Sandra vamos a los tickets contalo y ordenalo a la gente para que adentro lleven sus tickets en mano si mi amor y vamos para adentro ya miralo podemos ver la pareja de girafas y podemos ver las cabritas al fondo acérquense caminen este es el borreo el que está ahí que es la del borreo mirá las abuelas donde entran a dormir las girafas ah ya la podemos ir a ver mirá y como le pensaba a tu hermana contame con la hermana ¡ah! mamá ¡ah! ¡ah! ¡aleluya! y a tomar la vacuna bien claro bien 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 Rosy, ven a ver el hipopótamo, ahí está, mirá. Eh, dos hipopótamosos. Ven a ver, ahí aquí, mirá. Mirá cómo veas. Mirá cómo veas el hipopótamo. Nunca había visto un hipopótamo. Mirá, los que bonitos son. No le digo así, bien, bien. Sí, no le digo así, hombre. Ah, no, le digo así. Sí, ah, después que Karen estaba viendo así. Mirá, él le está diciendo la verdad, dije yo. Mirá, mirá, mirá. Yo creo que le estoy viendo feo. ¿Eh? Mirá, papá, mirá, papá. El ave que levanta las plumas así. Ah, el pavo real. Ajá, el pavo real. ¿Le quieres ir a ver de cerca? ¿O quieres ver los hipopótamos? Quiero ver los hipopótamosos. ¿Verdad cómo veas? Sí, bebé. ¿Verdad? Qué lindo. Mirá qué bonitos. ¿Podemos pasar a tocar los los tragas de un solo? Sí, bravo. Mirá, mirá. Y él, como viene el cobre. Pero muy chiquita la cosa que me va a practicar. Yo sí, porque es pequeño. Vamos a ver el pavo real ahorita. Vamos a ver el pavo real. Chahel. Vamos a ver cómo se infla el hipopótamo. Ven a ver los chahis. ¿El qué? Subite aquí, ahí que no te van a oír. Pero mira. El que está aquí adentro, mira. Ahí nomás, porque están a regañar. Es el hipopó. ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! ¿Vas a ver el chihito que van a arañar? Ajá. ¿Qué es eso? Un hipopótamo. Ajá. Vamos a ver de aquí de este lado. ¿Verdad? De aquí lo vamos a ver. Ya. ¿Ah? ¿Está bien? Ahí está, vení a ver. Me puedo meter las piezas. Sí, que te va a arañar el policía. Míjate que no te veas. Ya se los niñeros. Dale, que no te veas. Sí, que no te veas. ¿Verdad? Sí, que no te veas. Sí, está sumamente grande. ¡Ay! A ver por qué lo tienen aparte, va. ¿Verdad? 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 ¿Dónde están los suricatos? ¿Suricatos? Suricatos. Nada, nada, nada. Aquí están todas las cuevitas, donde están ellos. Vamos a ver los suricatos tiernos. Y allá hay un suricato viejo. Ah, no, me fui hermano Carlos. Muy bonito. Muy bonito. Cuero OK. Muy bonito. Muy bonito. Es nueva Guadalusa que es delgado. Muy bonito. Muchas gracias. Muy bonito. Muy bonitas. Muy bonitas. Más benéずca. ¿Por qué se mueve la cerveza? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede meter al agua? ¿Ya salió del agua? ¿Por qué se mueve la cerveza? ¿Por qué se mueve la cerveza? Sandra, mira ¿Le cuesta caminar? ¿Va? ¿No? 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 Mira cómo le sube la comida ¿No? 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 Los antílopos y los antílopos están las cebras al fondo. ¿No se hace los temas? ¿No se hace los temas? Ahí, ahí, ahí. Ahí lo almacenan. Ha descansado para que está cansada. ¿Qué pasó? Lejé a los otros. Solo el lejón es orgulloso, no quiere salir. Que se hagan mis señoras. Yo me quedo en la casa. ¿Está todo bien para acá? Sí, el balón está ahí adentro. ¿Ah, está? ¿Vas a ver la melena? No se brincan de allí para acá. ¿Usted cree que está cerca eso? ¿No sabe? No. Miren los camellos. ¡Ah, bien puestos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y la cara igual? ¿A quién alguien ha ido? A unos camellos de acá. Pero en acá. ¿Verdad? ¡Están todos tranquilos también! Ah, bueno. Ya venimos aquí. Me voy yo para adentro. ¿Lo voy a sacar yo? ¿Vas a salir? ¿O te vas a quedar aire? ¿A sacarlo? Sí. Ha venido visita. Le dice. ¡Ay! Yo tengo sueño, hombre. ¡Cállate! ¡Vaya! No hay alguien de echarse, mira. Sí. Mira, mira, mira. No hay como echarse. Mira, pa. Es que le pique que sale. ¡Pero León no quiso de salir! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vale! No está, no estáis. No está. Está todavía tranquilo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No, si. Me da el pelo, hermano. ¿Ah? No. No, plumas son. ¿Qué? ¿Tú más? ¿Cómo dice? El muro. El muro, ¿eh? El muro. ¿No te pica la oreja? Abájase. Métanle el dedo. Hola. Hola, muro. Bueno, vamos a hacer. Métanle el dedo. Mira las pizuñas. Mira. Hasta bien se me jodan. ¿Te la lograste tomar? Sí. Mira que va. Mira la oreja del animal. Es la piscinita, es el jacuzzi. Ajá. Ajá. ¿Tiene peguada la pez? No, en polvo se baña. Primero se baña en polvo. Mira, la ceca. Ah, que hermosi. Mira. Mira, mira, mira. Mira. Vení, vení. Vení, vení. 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 ¿Cómo se llama? No, no, porque es corto. No hay. Mira los panches. Pero no la pueden comer, va. ¿Por qué no? Comen. Vení, vení. Vení, vení. Vamos a ver. ¿Qué hay ahí? ¿Verdad? Yudita, una media vez. Yudita, una media vez. Yudita. 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 ... ... Dia 2. Yudita. No, yo lo quiero, papá. todo lo que ahora es a la tigre y y aquí están los polis también me aquí están los burritos milagos Aquí están los burros, mirá. A ver, mamá. ¡Burra! 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 Ese es el limón, ¿eh? ¿Ese es el limón? ¿Ese está caliente amarillo? A mí, pues. ¿Y el limón? ¿Qué haces el limón de amarillo? Ahí está. ¿Dónde está el otro? Ahí se levantó. Se levantó para que lo puedan modelar. Mira. Es el jaguar. Miralo, miralo, miralo. Miralo, Chael. Es el jaguar. ¿Se quiere salir? No sé cómo se llama, mirá. Es el jaguar. Es el jaguar. Ahí pasamos, entendió que. Miralo. ¿Se ve? Sí, es el jaguar. Aquí tenían leones antes y chimpancé. Jaguarundi. Jaguarundi. Jaguares. Aquí no hay ni para Guatemala. Bueno, vamos allá, ve. Allá se van a divertir, ve. Aquí, pues, estamos en el acuario. Donde, pues, creo que se puede ver todavía un poco de gases de peces. Podemos ver acá. Ah. Está bonito, papá. Sí. ... ¡Miren! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Pez espina. Pez. Pez espina. Pez espina. ¡Ah! Es el de la película de ellos. ¿Dónde? Sí. La de que se ponían los pichos. ... ¿Está mejor? No, 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 no. Ah, y Eva, Yuli. Primero vamos a ver la lucha. ¿Dónde está? ¿Y aquí? Ah, aquí está el lucha. Ahí viene, ahí viene, en el agua. Ahí metió otra vez. Mira que bonito. Bonito está este acuario. Mira que bonitas están las nutrias, allá en el agua. Ahí está. Ahí viene, mira. Mira cómo ha dado vueltas. Ahí está. Ahí viene, mira. Mira cómo ha dado vueltas. Ahí viene. ¿Bien? Me voy a buscar. Sí. Da vueltas, mira. Solo una vez. En pareja. ¿Dónde está el lomo? Bueno. Ya van a ver. Ahí va a salir. Ahí en el lomo lo cargan. Si, mira que ellos todos peleando allá, mira. Con las colas de Gary, mira allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has peleado con aquel bóler? ¿Por qué te metes con él? ¿Por qué no has peleado con aquel bóler? Aquí anda una timbuda, ella va a parir. Si, chola la panza aquí anda. Ahí adentro están. ¡Coco! 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 ¡Hola, primo! ¡Uno araña! Está bien, ahí va a salir uno, mira. Aquel ya está viejo, mira. Ahí es un plástico, a ver qué voy a chupar por allá. No hay algún churro que le echaron, a ver qué. Ah, el chugar romano. Ajá. Vamos a agarrarla aquí a las paisitas, ahorita. A ver qué mono, araña, no. Aquí lo vamos a agarrar. Ah. Esperamos uno. Ahaha. ¡Lquelago! Oh. ¡Buf, buf, buf! ¡Buf! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ahí baja el Museo de Culebras que ya nos vamos! ¡Bazapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Démole! ¡Suscríbete! ¡Ya lo perdimos! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Detocida esta! ¡La mía esta! ¡No quería ir a tomar porque yo no pude soñar en esto! ¡Ay, ya está! Así era la que yo soñé a ustedes. A ver si no me gusta a mí. ¡No miren a mí porque... ¿Qué hace usted con...? La cabeza es pequeñita y el cuerpo es natural. Paula Suárez Ella está bar聊ando la paciencia en el que suena. ¿Ya está aquí? ¿Eres botellos de ayuda? Soy ríos. ¿Es tan pronto? ¿Es tan pronto? ¿Es tan pronto? ¿Es tan pronto y es tan pronto? ¿Es tan pronto? ¿Es tan bueno? ¿Cuál coloría Diego? El cuatillo. Mirad. Bien escarbo. ¿Es un apache? El cuatillo, el pisote. ¿Qué es el cuatillo? ¿Qué es el cuatillo? ¿Qué es el cuatillo? ¿Y ahí qué hay? ¡Ah! Mirad, el cuatillo de la patilla. Ya lo viste. ¿Qué? ¿Qué es el cuatillo de la patilla? ¿Nos vemos el cuatillo? Sí. ¿Vas? ¿Vas de la patilla? ¡Es solo el cuatillo de la patina! ¿Mendó que la patilla está? ¿Un cubierto sobre las patas? ¿Alguna? ¿Vas? y ah 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 Aquí había una jaula y la han desarmado para hacer otra. ¿Qué es? Es un bañario. Ay, qué bonito. Esos son los siervos y la sierva. Ahí está la sierva entre los tres. Aquí está la sierva. Ahí está la sierva. Ahí está Lula. Allá abajo están las serpientes. ¿Qué te dicen? Un saludo a mi familia que está allá en Estados Unidos. Se los extraño mucho. No sé, mientras nos traen. Ahí está la sierva. Ahí está la sierva. Ahí está la sierva. Verdecita, mira. Ahí están las siervas. Ahí están las siervas. Ahí está la sierva. Está cagó. ¿Las siervas? No, no hay tío. No hay tío. Aquí hay dos en una, mira. ¡Gracias! 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 ¡Qué grande es esa! ¡Como un poquito! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Qué lard es esa! ¡Gracias! ¡Mmm... ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!